¡Gracias! 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 Tocando sus palitos El Madrid, el Madrid Sale temprano con su pelón El Madrid, el Madrid Vistando en su venta del corazón El Madrid, el Madrid El Madrid, el Madrid El Madrid, el Madrid Sale en la venta por la mañana mirando su fe El Madrid, el Madrid Con el héroe callado en su guerra El Madrid, el Madrid Te digo siempre con el opinión El Madrid, el Madrid Sale en la casa, te digo Mira en el corazón, te pido El Madrid, el Madrid Con el héroe callado en su rúmerito Para ponerte El Madrid, el Madrid Te digo, te digo, te digo, te digo El Madrid, el Madrid Te pido en el corazón, el corazón Y el Madrid Te pido en el corazón, el Madrid Le pido en el corazón, el Madrid Esto es lo que hay Acá Sí, sí ¡Vamos! 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 ¡Esto es por el bailador! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Yo no sé, yo no sé, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Y así empiezo el grito. Y así empiezo el grito.